Este jueves 21 de noviembre la Iglesia Católica inició la jornada de oración por Nicaragua debido a los diferentes acontecimientos que se han registrado en estos últimos días. El Consejo Perpiterial de nuestra Arquidiócesis, ante la situación dolorosa que vive en este momento nuestra patria, me ha pedido que invite a toda nuestra feligresía a una jornada de oración este jueves 21 por la tarde, con la cual quiere reafirmar su fidelidad a Jesucristo, al Evangelio de la vida y a la dignidad de la persona humana. Su opción pastoral es ser una iglesia cercana y samaritana junto al pueblo de Dios aún en los momentos más críticos. Esta opción de la iglesia ha sido una constante durante la historia de Nicaragua y la asumimos consciente que peregrinamos con esperanza entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Ante los recientes acontecimientos, hacemos nuestras las palabras del Papa Francisco que nos exhorta a responder al odio con amor y a la ofensa con el perdón. La primera que quiere la paz es la iglesia, no como una consigna sino como un proceso arduo y exigente que implica revestirnos de humildad y de valores como la verdad, la justicia, el perdón y el trato digno de todos. Como una madre, la iglesia desea vivir con humanismo y seguir siendo un espacio seguro de fe, de esperanza y de fraterna caridad. Invitamos pues a todos los fieles católicos de nuestra Arquidiócesis para que juntos oremos en comunión de fe, pastores y fieles, para reparar con un mayor amor a Dios, al Santísimo Sacramento, a la benedenturada Virgen María, e invocar al Espíritu Santo para discernir con sensatez cristiana las mejores decisiones en favor del bien común y digno para todos los nicaragüenses. Les invito a que ofrezcamos libre y voluntariamente como ofrenda de amor un acto penitencial a Dios Padre de las misericordias. Y quisiera concluir con la oración que la Conferencia Episcopal nos ha propuesto. Señor Jesús, enséñenos a ser como Tú. Danos la fortaleza de Tu Santo Espíritu para contrarrestar el odio con el amor que sube a la cruz. Por toda la Iglesia Universal, por la paz del mundo entero, de una manera particular por la paz de nuestra patria Nicaragua, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos nosotros tu reino, háganse el voluntad de la tierra, danos hoy nuestro pan de cada día, perdonen nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líderes de la Iglesia Católica han manifestado que esperan que cese el acoso en las diferentes parroquias del país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.